Un juez federal del estado de Louisiana ordenó este viernes al gobierno de Estados Unidos continuar implementando el título 42, una norma implementada por el gobierno de Donald Trump y que cerró de facto la frontera para solicitantes de asilo y migrantes. La administración del presidente Joe Biden tenía previsto levantar las restricciones el próximo 23 de mayo, según anunció el secretario de Seguridad Nacional en un comunicado. Los inmigrantes que son detenidos bajo el denominado título 42 no son retenidos en áreas especiales para hacer el debido procesamiento, sino que son inmediatamente expulsados a su país de origen. Bueno, entonces el título 42 no, ahora el título 42 sí, un juez de Luisiana, juez federal por cierto, ¿qué significa un juez federal? Un juez que ve las leyes que son aplicables en todos los estados, Sandy y televidentes, dice que sí va el título 42 y con el tema de la aplicación del título 42, entonces simplemente otra vez hay más restricción en la frontera para los migrantes centroamericanos particularmente y la posibilidad de expulsarlos de manera inmediata. ¿Qué te sé decir algo? Es decir, aunque en teoría ya no se estaba aplicando el título 42, de facto se estaba haciendo. Las autoridades migratorias estadounidenses, es cierto, mandan a alguna gente, sobre todo aquella que delinque y que es atrapada a través de operativos, la mandan en deportación, pero cuando los tienen ahí en la frontera simplemente los expulsan a México, es un título 42 de facto, de hecho. Exactamente, entonces hay varias posturas que se tienen sobre este tema, Julio, por una parte quienes indican que sí hay que mantener el título 42, por el riesgo de que todavía la pandemia representa. Otros dicen, bueno, si se quita es darle vía libre también para que la inmigración aumente. ¿Tú qué piensas? Ni una ni otra, fíjate, Sandy, y voy a explicar por qué, porque obviamente tiene que haber alguna situación que vaya a ser la real, pero es que el tema es la teoría al plano de los hechos. A ver, el tema de la pandemia, no decimos que no haya pandemia, pero ya el tema de la pandemia no es una excusa per se para mantener, digamos, una situación del título 42. Hay bastante control sobre la misma y aunque hay rebrotes en el mundo, ya no es lo mismo hablar de la pandemia ahora en el 2022 que hacerlo en el 2020. Ahora bien, el tema de lo del título 42 vigente, es decir, la expulsión de facto de nuestros inmigrantes, es que, Sandy, con título 42 o sin título 42 es lo que ha estado pasando. O sea, en otras palabras y para ser concreto, ni una ni otra, porque la expulsión se está verificando con y sin título 42. Solo están validando lo que están haciendo. Exactamente. Entonces, estos son los puntos que hay mucha discusión sobre el tema y recordemos, hay grupos a favor y en contra sobre esta decisión. Esta es una medida que se tomó desde el gobierno anterior de los Estados Unidos, de Donald Trump, porque recordemos que en Estados Unidos sí tienen políticas nacionales. Eso es cierto. Políticas de Estado que no importa el presidente que esté al frente. O el partido. Exactamente, o el partido exactamente, sino que al final es qué es lo que el país quiere o cómo va a regir también las normas del Estado. Ahora, pregunto una cosa, Sandy. A ver, tanto con título 42 vigente, ahora nuevamente, o sin título 42, ¿es esto algo que desincentiva a la población en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Haití, para que migre a Estados Unidos? No, absolutamente. Ahí está la respuesta. Con título 42 o sin título 42 va a haber migración, Julio. Yo lo único que veo, y quisiera ver tu punto de vista también, es que, por ejemplo, con el título 42, también la única diferencia que va a marcar y que va a afectar únicamente es al migrante, porque, por ejemplo, no es lo mismo con título 42 o sin título 42, lo que te va a cobrar un coyote por cruzarte la frontera. Ah, eso sí es correcto. Entre más complicaciones pueden existir, más caro va a estar, y más justificaciones van a tener los coyotes en decir, no, es que está difícil, entonces ahora está en tanto. Porque, por ejemplo, la situación de la pandemia incrementó el costo para viajar de esta forma irregular. El título 42 también. Exactamente. Entonces, ese es el punto que yo veo que puede ir variando. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. Y aquí hay una cuestión, es decir, esto, y antes de ir con los datos, no se trata de leyes, no se trata de título 42 sí o no vigente, no se trata, como tú bien lo dijiste, de una política de Estado migratorio de Estados Unidos, que es cerrarle la puerta a los centroamericanos. No, se trata de algo más fuerte, de algo más profundo, de algo más dramático. La situación terrible, caótica, de falta de oportunidad, de falta de progreso e inversión que hay en nuestros países, por no hablar del tema de inseguridad, eso es lo que genera la migración. Que hayan o no leyes cada vez más restrictivas, no le importa al migrante que tiene tal vez, como única opción, tratar de llegar a Estados Unidos. Exactamente, ¿qué te parece si vamos mostrando unos datos que se ha preparado también para poder, de esta forma, ir aclarando ciertos puntos y destacando también los que consideramos importantes? Con mucho gusto, Sandy, me parece muy bien. Vamos a verlos entonces, por favor, ahí en pantalla, a través de nuestra producción. Y es que, escuchen ustedes, por favor, un juez, en este caso federal, del gobierno de Biden, pues no siguió los procedimientos administrativos que requieren, es decir, que se dé aviso al público y se abra un periodo para comentarios sobre el plan a poner fin a las restricciones. Gracias. El juez dijo que los estados demandantes argumentaron que sufrirían perjuicios si las restricciones se suspendían. Dijo y no dijo nada entonces. Es que imagínate, ¿no?, la resolución. El juez este mismo de Luisiana Federal citó que lo que dijo eran las propias predicciones del gobierno de levantar las restricciones. Probablemente, dice, iba a triplicar los cruces fronterizos hasta 18 mil diarios. Señor juez, usted tiene que conocer las condiciones de vida de Centroamérica. Eso es lo que causa esa situación. El Departamento de Justicia entonces indicó que el gobierno apelará, pero el fallo, Sandy, prácticamente asegura que las restricciones no finalicen el lunes, como estaba planeado. Y en otra información, desde marzo del año 2020, Estados Unidos ha expulsado, escuchen ustedes esta cifra, ¿no?, vean la forma realmente de cerrarnos la puerta, a casi dos millones de migrantes bajo el amparo del llamado Título 42. Y te deseo decir que ahora que no se está aplicando, ha expulsado a otros tantos sin Título 42. Bajo esta disposición, las personas extranjeras que ingresen o traten de ingresar a Estados Unidos por vía terrestre, son devueltas inmediatamente al país por el cual ingresaron. México es el más afectado en este sentido. Y el Título 42 es la segunda política importante, entre comillas, migratoria, porque importante para nosotros no tiene nada, de la era de Donald Trump, eliminada por Joe Biden y revivida por un juez que fue designado por Donald Trump. Pero aunque Joe Biden, teóricamente, dejó de aplicar en su gobierno el Título 42, también nos ha demostrado igual que Barack Obama, Ali, que era demócrata igual que Biden, y al igual que Donald Trump siendo republicano, que una cosa sí es cierta. Y volvemos al punto que tú tratabas. La política de Estado estadounidense en tema migratorio para los centroamericanos es ustedes no vengan. Ese es el mensaje claro. Claro. Pero que se haga caso es diferente. Porque sabemos que las necesidades se siguen presentando. Es más, hay problemas sociales, Julio, que se han ido incrementando. Y vemos también la situación económica no está en las mejores condiciones. Y cada vez peor, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces, las oportunidades laborales también. Estamos marcados por varios contextos que al final hacen complicado este tema. Y uno es la pandemia, otra es la situación incluso a nivel internacional. Vemos la situación de los combustibles, con el aumento de distintos productos y servicios. Entonces, aquí vamos viendo que hay precariedades que se van incrementando, Julio. ¿Y cómo le dices a alguien que no migres y también no le das otra opción? Y recordemos también, se hablaba y se había prometido una ayuda para los países afectados de Centroamérica. Y ya lo dijo Hamlo. Exacto. Y el presidente mexicano, recordemos, dijo, bueno, no nos han dado nada. Es correcto. Hizo un llamado a que finalmente se pudiera ayudar. Entonces, dos cosas y dos escenarios. Porque es muy importante lo que dices para extraer otras situaciones vitales de este análisis, Sandy. Número uno, a ver, para Estados Unidos. Señores de Estados Unidos, aquí no es con leyes, ¿no? Porque eso no va a frenar la migración. Pero si ustedes pueden coadyuvar, si no quieren que lleguen los centroamericanos hacia allá de manera ilegal, a través de otras ayudas, llamémosle de esa manera, que pueden ser las visas de trabajo, pero de verdad en cantidad, que puede ser la ayuda que está mencionando Sandy, esos 400 mil o 400 millones de dólares, no sé cuánto era, que iban a venir de ayuda para los países de Honduras, El Salvador y Guatemala, y que no los hemos visto, pero además el desarrollo del turismo hacia nuestros países y de inversión de fábricas de ustedes, de empresas de ustedes, que puedan venir a poner su sede acá. Para producir hasta de manera más barata, pues van a tener ese beneficio, porque los impuestos aquí van a ser menores que en Estados Unidos. Uno, pero está bien, ustedes, Estados Unidos, no son los mayores responsables. El llamado va aquí para la sociedad, para la clase política y para los gobernantes. México, Guatemala, El Salvador y Honduras, aquí es donde se necesita crear seguridad, crear certeza jurídica y crear obviamente todas las condiciones de vida nosotros, para que nuestra gente no se nos vaya. Pero es que tampoco parece que nosotros no nos estamos interesando mucho de ese tema, Sandy. No, y a este punto también quiero ir, Julio, vaya a que lo tratabas, porque hemos hablado que hay temas que enfrentamos y problemas que son comunes para los países que has mencionado de la región y que tal vez con apoyo, con trabajo en conjunto también se pueden tener mayores resultados. Ahí está. El actuar como bloque, que tanto hablamos aquí en A la Medida, porque creemos que podría funcionar también que la unificación de los esfuerzos entre los países se pueda dar para enfrentar juntos estos problemas sociales que tenemos en común y que a la larga van unos ligados también entre países. La migración es uno de ellos. Es común. Pero imagínate, le estamos exigiendo o haciendo el llamado a Estados Unidos, hey, cumplan con lo que nos dijeron. Bueno, ¿y en qué momento van a cumplir nuestras autoridades? Y los países también buscar el esfuerzo para poder tener mayores resultados. Si la fórmula que se está practicando en este momento, que es a nivel individual, no está teniendo los resultados que esperamos, hay que cambiarla, ¿no? Exactamente. La principal deuda la tenemos nosotros como Estados. Me refiero a México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, cualquier país que tú menciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente la política latinoamericana ha llevado a muchos de nuestros estados, de nuestros países, a ser estados con graves problemas sociales, que no han sido atendidos, que no han sido resueltos, que han generado pobreza, que han generado desesperanza, que han generado obviamente violencia y ha generado esto como consecuencia de una migración masiva, un éxodo masivo. Entonces, quiere decir que de verdad nosotros tenemos que poner un empeño real. Y aquí fíjate que tienes mucha razón en algo que estás diciendo, no es un empeño individual porque es que eso es lo que no entendemos. Imagínate, ya hasta el señor general en su momento, Justo Rufino Barrios, imagínate cuando te estoy hablando, tenía aquel anhelo de una unificación centroamericana en aquel momento por temas políticos. Hoy, yo no digo que no sean temas políticos, hoy son temas sociales, hoy son temas económicos. Si aunque nos mantuviésemos independientes, pudiéramos formar una asociación de estados como la Unión Europea, donde como bloque no es que vamos a ser un gigante, pero sí nuestra economía va a crecer con relación a lo que somos individualmente cada uno de nosotros. Y sí podemos, entonces, enfrentarnos a un mundo grande, a un mundo que está tecnificado, industrializado, para venir y ofrecerle nuestros productos, nuestra mano de obra, nuestra gente, nuestro turismo, nuestro territorio, para tantas cosas. Pero en lo individual, y eso es lo malo que siempre actuamos en lo individual, con ese egoísmo también entre naciones, no hacemos nada. No, definitivamente no. No sé en qué punto es que se va a tomar con seriedad este tema, Julio, porque creo que merece el respeto, merece la seriedad, y merece que al final se pueda cambiar la realidad de muchos guatemaltecos. Correcto. Yo no sé qué guatemalteco, si tuviera las condiciones necesarias para poder lograr sus metas, para seguir adelante, para tener... Vivir dignamente aquí. Exactamente. Correcto. Quién se quisiera ir. Ahí está la fórmula. Dejar a su familia, dejar todo. Yo creo que no. Nadie. O sea, entonces aquí las cosas tienen que ir cambiando. Así es. Tantas instituciones que ven al tema de migración, Julio, tantas organizaciones también. De derechos humanos, supuestamente. Por supuesto, pero también ni siquiera a nivel local, existe esa unificación y ese trabajo en conjunto también. Pregunta. Sandy, te la hago a ti, pero esto obviamente es para todos los televidentes y sobre todo, repito, para nuestros estados, para nuestros gobiernos, para nuestros países de esta área mesoamericana que es la que nos interesa. Realmente estamos en la vía correcta para que la situación cambie. ¿Cómo queremos que no haya migración? Si solo en Guatemala hay un 51% de pobreza más un 22% de personas que viven en pobreza extrema. Esas son las condiciones reales para decirle a nuestra gente que no se vaya. ¿Cómo queremos que no migren cuando el salario mínimo es de 3 mil quetzales que no alcanza realmente para el sostenimiento de un núcleo familiar? ¿Cómo queremos que no migren cuando la canasta básica es más cara que ese salario mínimo? Y la canasta básica ampliada es más de dos veces el salario mínimo. ¿Cómo queremos que no se migre cuando hay tanta violencia? Sandy, ¿cuál podría ser una respuesta a esto? Mira, Julio, la verdad es que ya vamos a ir concluyendo con ese tema, pero también hay que tomar en cuenta algo. No sé si de verdad existe el interés por cambiar las cosas o existe la conveniencia por que sigan así. Porque hay que recordar algo y te dejo con las conclusiones. ¿Cuánto aportan los migrantes con temas de remesas? Te dejo la conclusión. Señoras y señores, aquí hay que hacer algo, lo ha dicho Sandy. Y lo que hay que hacer es simplemente nosotros empezar a trabajar para la creación de esas condiciones reales de buena vida. ¿Y cómo se va a conseguir eso? Primero, démosle certeza jurídica, cumplamos nuestras leyes, partiendo por la Constitución. Dos, obviamente entonces combatamos corrupción e impunidad. Tres, démosle seguridad a nuestros estados. Y cuatro, busquemos oportunidades de negocios en el extranjero, oportunidades de la industria sin chimeneas, que es el turismo, oportunidades de inversión en nuestros países. Tantas cosas que podemos hacer. Pongamos a trabajar a embajadores y a cónsules en esa situación. Pero bueno, mientras eso llega, ¿qué le parece si nosotros seguimos a través de mi compañera Sandy Monroy con más información? Gracias. Gracias. Gracias.